Vamos con un vídeo rápido con dos noticias, empezamos por una de Messi y Gerard Piqué. Todo el mundo pudo observar que la salida de Leo Messi del Barcelona mostró heridas que nadie quería ver o que no se dejaban ver. Una de ellas era la mala relación que comenzó a fluctuarse desde la pandemia entre el futbolista argentino Gerard Piqué. Aparentemente la discusión comenzó por el pedido de José María Bartomeu a la que la plantilla accediera a una importante rebaja salarial. Lo que quería el presidente era que los futbolistas aceptasen la reducción de su salario para afrontar los gastos mientras las competiciones estaban detenidas y para que el resto de trabajadores pudiera cobrar su nómina. Y los problemas por dinero acabaron por dinamitar una relación entre dos compañeros que se conocen más que nadie porque compartieron vestuario durante más de 10 temporadas en el Barcelona. El retiro de Gerard Piqué le podría abrir la puerta para un posible regreso a Messi al Barça. Al argentino le gustaría retirarse con la camiseta azulgrana y las charlas avanzan pero de a poquito. Según Joan Fontes, periodista con muy buena relación vinculada al equipo de la ciudad condal, Alex Hernández y Rodrigo Messi, hermanos de Xavi y Leo respectivamente, se reunieron en un emblemático restaurante de Barcelona. Con una tercera persona que es especialista en temas contractuales y estratégicos de marca. La mesa está servida, ahora será turno de que Laporta y Alemani pisen a fondo para que el argentino termine por decidirse una vez finalice el Mundial. La puerta del Camp Nou se le cierra a Piqué y se le abre a Messi. Por tanto, esta es la noticia. Podría haber una puerta abierta a Messi al salir Piqué del FC Barcelona. Recordemos la mala relación que ha acabado siendo la de los dos canteranos del Barcelona. Vamos a seguir hablando de Leo Messi y concretamente de una faceta bastante desconocida del crack de Rosario. Este jueves se estrenó una serie documental en Netflix llamada Sean Eternos, campeones de América, que detalla la intimidad de la selección argentina ganadora de la Copa América de Brasil 2021. Entre otras cosas, uno de los temas que se tocan es el carácter de Lionel Messi, donde sus compañeros lo tratan de gruñón, que él cuenta en primera persona cómo logró empezar a convivir con la derrota. Siempre estuvimos juntos en la habitación y si hago un poquito de ruido, se da vuelta y me mira. Muchas veces me olvido de apagar la tele o la luz y el otro día me p***a. Antes jugábamos mucho a la play y nos p***a. Cuando le hacía un gol, lo gozaba y se calentaba. Pateaba la heladera y yo lo retaba porque iba a romper los dedos. Declaró Sergio Agüero. Ya le conocemos las caras. Cuando está enojado es bravo, agregó Alejandro Gómez. Él se exigía a sí mismo. Lo he visto llorar de rabia por errar un penal. Lo vi p***se a sí mismo dos días enteros por errar el penal contra el Chelsea. De culparse a él de no haber ganado el partido, prosiguió Chabernández. Además, Leandro Paredes recordó cuando la pulga se enojó con él en un Barcelona vs Paris Saint Germain por la Champions League. Él se enojó mucho conmigo en cuartos de final de Champions. Lo hablé con Rodri de Paul y con Fide, mi María. Con mi señora, expresó. Intenté llamarlo y no me contestó. Dije, está enojado de verdad. Faltaba un mes para ir a la selección y se había enojado mucho completó. Me costó mucho aceptar a perder. La llegada de Thiago, su primer hijo, hizo que ella empiece a asimilarlo de otra manera. Que tenía que llegar a mi casa para ver a mi familia y ya está. Ya pasó el partido, lo perdimos, no pasa nada. Pero al mismo tiempo, estoy con ellos y estoy pensando en el partido todavía. Sobre todo mirándome individualmente, viendo lo que hice. Lo que podría haber hecho y por qué no lo hice, aseguró Leo. La gente se piensa que es todo lindo lo que vivimos nosotros. Que jugamos al fútbol, tenemos plata y no nos importa nada. Pero ahí dejo por hacer muchísimas cosas porque tengo entrenamientos o partidos. Me gustaría empezar a disfrutar de la vida un poco. De salir a comer con mi mujer y mis hijos. Sé que me quedan pocos años en el fútbol y sé que termina todo esto. Quiero disfrutar de lo que me queda, pero la vida es otra cosa y nosotros tenemos los mismos problemas que cualquiera, añadió. Fue mucho tiempo donde la selección argentina no ganó ningún título y poder ser nosotros los que lleven la copa es un privilegio. Justo cuando no está Diego, somos campeones. Se dieron muchísimas cosas que hace que piense lo que pensaba. Que las cosas se dan porque tienen que ser así. Porque Dios había decidido que el momento iba a ser ese y yo supe esperar hasta que él decidiera cuál es el momento. Concluyó. Por tanto, estas son las últimas noticias de Leo Messi.